La Liga Universitaria de Fútbol Femenil, que coordina Karina Robledo, inició este fin de semana en la cancha Miguel Cabrera Carrasquedo. La organizadora que forma parte del Departamento de Cultura Física y Deporte, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, informó que para dicho torneo se inscribieron siete equipos. Las escuadras participantes son Selección Huapco, Fénix, Unión, Visión Universitaria, Espacios, Odontología y las actuales campeonas Leonas MRCI. El equipo que ya no regresó al torneo fue Delphincitas y el nuevo equipo es la Selección de la Huapco, que viene de ser campeón en las fiestas de Puerto Escondido. Para MVM Deportes, Jair Toledo.